de Marisol. ¿Es un pecado cortarme el pelo estando en el Evangelio? ¿Hay un sector de la iglesia que piensa que sí? De ese sector vengo yo. Ah, bueno, ¿y por qué creen que sí? ¿Y qué cree usted? Bueno, yo creo que no es un pecado, ¿verdad? Puede ser que quede fea, pero ya es un asunto estético. Lo que algunos toman es los pasajes de 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo, el apóstol Pablo cuando habla de el atavío de las mujeres. Y en esa época lo correcto, lo convencional era el cabello largo en las mujeres. Dice Pablo que si alguna mujer no quiere ponerse el velo, entonces que se rape. Para ellos la mujer usaba cabello largo. El hombre un poquito, ¿verdad? Largo, pero no tanto jamás como la mujer. Eso era lo convencional. Entonces cuando alguien en esa época se cortaba el pelo, se veía escandalosamente mal. Pero hoy en día ya no tenemos el mismo trasfondo. Bueno, yo no tengo pelo, no tengo suficiente. Entonces yo mismo no cumpliría los requisitos que eran comunes en el Antiguo Testamento. El cabello. Aquí me estarían revisando a ver si tengo lepra o algo. Porque en el mundo antiguo, cuando había calvicie, le tenían que estar revisando a uno a ver si había alguna manchita de algo. Entonces vean que es algo cultural, creo yo. No algo que la Biblia diga. Toda la mujer siempre el pelo largo, todo hombre el pelo corto. Pero la cultura se ha repetido y la gente dice que la Biblia lo dice. Y la Biblia no lo dice. La Biblia nada más cuenta lo que en esa época se hacía. No está diciendo hoy, hagan ustedes también. Y es el error de obligar, por ejemplo, el famoso pasaje de Deuteronomio, no usará a la mujer vestida de hombre y el hombre vestido de mujer para decir, por eso no tienen que hacer pantalones, etc. ¿Cuándo ni los pantalones existían en esos días? Es algo que la gente mal interpreta la palabra, me parece a mí.